Las sanciones tienen una finalidad, y esto es el promover la rendición de cuentas para aquellos que cometen abusos, violaciones de derechos humanos, socavan la democracia o cometen actos corruptos. Y eso es lo que nosotros vemos en ambos países, Venezuela y Nicaragua. Eso tiene que ver con los valores de los Estados Unidos. Creo que esto también está en consonancia con los valores de Costa Rica. Siempre ha estado claro y siempre dijimos que las sanciones no son permanentes, apuntan a generar cambios positivos en la conducta y las acciones del gobierno o de personas en particular. Y la eliminación de las sanciones siempre está disponible, tanto para entidades, gobiernos particulares, que tomen medidas considerables para restaurar el orden democrático, para aquellos que se nieguen a participar en violaciones de derechos humanos, para aquellos que hablen contra abusos cometidos por las autoridades, etc. Finalmente, nuestras sanciones, en lo que respecta, por ejemplo, a Venezuela, apuntan a aquellos responsables por los abusos. Tienen elementos muy importantes para asegurarnos de que la asistencia humanitaria y otros tipos de asistencia pueda continuar, inclusive mientras las sanciones se concentran por aquellos que abusan los derechos humanos y socavan la democracia. Por eso creo que la respuesta más importante a su pregunta en lo que respecta al sufrimiento de los venezolanos o de los nicaragüenses es que los gobiernos deben hacer lo correcto y abordar las inquietudes de sus pueblos y realmente respaldar la democracia, los derechos humanos y los valores que todos estos países asumieron. Por ejemplo, en la Carta Interamericana, esa es la respuesta.